Historia Americana X es una película que nos narra cómo el odio nos lleva a la irracionalidad, al racismo y posteriormente a la violencia. En este video comparto 10 curiosidades de la cinta. Número 1. El papel de Derek Binger fue ofrecido a Joaquin Phoenix, pero lo rechazó por considerarlo repugnante. El director Tony Kaye no estaba convencido con Edward Norton, argumentando que no contaba con el físico requerido. Sin embargo, el propio Kaye después afirmó que la ventaja de elegir a Norton era que él podía convertirse en coescriptor del film. Número 2. El personaje de Derek Binger está basado en el verdadero skinhead Frank Mayne. También Cameron Alexander está inspirado en la vía real, en Tom Mesger, líder de War, White Aryan Resistance, un grupo de supremacía blanca extremista del sur de California. Este papel se ofreció en un inicio a Marlon Brando. Número 3. Edward Norton rechazó participar en Salvando al Soldado Ryan, de Steven Spielberg. Para hacer el papel de Derek Binger, cambiando de tema, la palabra fuck aparece en la cinta por lo menos 250 veces. Número 4. Antes del rodaje de Historia Americana X, Edward Norton y Edward Furlong se raparon la cabeza para sus respetidos papeles. Además, Norton tuvo que aumentar 14 kilogramos de masa muscular. Número 5. Ethan Suple, que interpreta al gordo Seth Ryan en la película, tiene un tatuaje del grupo punk antihéroes, los cuales denunciaron a la película para no verse relacionados con el movimiento nazi. Tiempo después, el grupo saca una canción llamada NLC para desvalorizar a la compañía. Número 6. Seth lleva una camiseta de baloncesto con el número 88 y en el alfabeto la H es el número 8, lo cual hace referencia a HH, a Hitler. Número 7. El propio Kate predijo antes del estreno de la película que Norton sería nominado a mejor actor para el Oscar. Aunque no ganó, Norton se hizo creedor de dos reconocimientos por su actuación. El premio Satellite y el Southern Film Credit Association. El Oscar de esta temporada lo ganó Roberto Benigni con la película La vida es bella, también con temática nazi. Número 8. La localización del restaurante donde Dirk y su hermano Daniel desayunan antes de ir a la escuela fue filmado en The Big Lebowski. El restaurante está localizado en Los Ángeles y se llama Johnny's Coffee Shop, pero solo está abierto para filmaciones. Número 9. Tony K intentó quitar su nombre de los créditos después de varios problemas de edición con la productora New Line Cinema. En su lugar quiso poner el nombre de Alan Smitty, pseudónimo que es utilizado por directores de Hollywood para desconocer sus propios proyectos. El propio sindicato de directores no se lo permitió y él decidió utilizar otro nombre, Humpty Dumpty. Luego en 2007 confesó a la revista Variety que estaba feliz de que no quitó su crédito de la película. Número 10. En el final original de la película, Derry se rapa de nuevo la cabeza frente a un espejo, después de que su hermano desasesinaba balazos. Este final hace referencia al interminable ciclo de violencia y hace que el conflicto nunca cese. Este final fue removido a petición del propio Norton. Y bueno, estos han sido 10 curiosidades de la película American X History. Espero que la hayas disfrutado. Ya sabes lo de siempre en YouTube. Comentar, compartir, darle un buenito arriba, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias por ver, nos vemos en otro video. Hasta la próxima.